Déjame ver cuánto yo tengo A Coco le lo van a desgranar manito ¿En serio? ¿Hay un poli ahí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Alerta! ¡Alerta! Que lo que es gente, yo soy Javi Y sean bienvenidos una vez más a mi canal Hoy les traigo un video muy pero que muy interesante Porque organizamos una pelea callejera Y nos adentramos en ese mundo Y no solo eso, sino que nos tocó enfrentarnos A uno de los peleadores más temidos A esa pelea asistieron de toda clase de personas Menos buenas Ladrones, atracadores, delincuentes, gente de todo tipo Así que, quédate hasta el final del video Para que descubra cómo le fue el cojo Ahora sí, mi loco ¡Chua! ¡Acuétate! ¿Mira cuántos delincuentes hay, mi madre? ¿Tú tienes manía de qué? Yo tengo manía de darle con este pan a la gente de la cabeza No, pero tú te vas a ir con tu fundaja Yo me voy a dar una puñalada Pero ese bollado del casco no te lo quita a nadie ¿Por qué este pan tiene...? ¿Quién es este el loco con el pan? Yo le hago con la trompada a usted y quedamos amigos Y con tú el que está aquí A la trompada Vámonos por lado por ahí, Adano Vamos a llevarlo, Adano sacó a trompada por ahí Oigan que lo que, oigan que lo que Vámonos todos por lado por ahí Que hay que como un ring de bolseo El que gana sigue peleando A la trompada a todo el mundo Ahora yo le voy a hacer una pregunta Ustedes, ¿quién viene que usted va a querer boxeador? No, pero usted no fue a querer preguntar Si usted no quiere ir, no vaya Ya que se va a potar cuarto Pon a esos carros de frente Alumbrando y mi madre Saco de bobo trompa, mi bro Eh, tía, se le dio una trompa al micrófono Sin creer Dile que venga de servicio, mío Ah, ven de servicio Tú puedes, corazón Porque en verdad Aquí se van a la saco a trompa Ahora potando y vaina Y probablemente necesiten de tu CD ¿Servicio? ¿Trompa? Creo que tú estás pensando Una peleita callejera ¿Tú sabes que eso es para uno divertirse? Dios mío Ustedes son muy creativos ¿Cómo es creativo? ¿Qué pasa? Es una palabra Fuego herde Pues voy a ti, oíste Cuidado si me desfrago Exacto, mira Toda esa gente Exacto, para atrás Cuando están aquellos y para allá Exacto Mira, y pegado a los carros De aquel lado Exacto Exacto Déjame ver ¿Cuánto vamos a costar? 200k Exacto Vamos a esto Cuente Vamos, vamos, coño Vamos, coño Vamos a robar el pinto Vamos a robar el pinto Dos, tres Un Me la hice a ese perro ¿Qué está llamando, Aguanta? Aguanta 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 Tiempo Dice que no, está mal Dice que no, tiempo Vamos, po Tú sabes que estos celulares están corrientes No digas que digas Plántate Ya, ya, planta Es de una huella Vamos allá, vamos allá Vamos, coño 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 o lo que o lo que es primo primo oye estaba en una pelea aquí tengo una ubicación para que frene medien saco a trompado y yo oye eso te digo por la única que yo aguanto trompe por ti es otra gente yo ni saco el teléfono por lo menos te colgué hoy te voy a mandar la ubicación angélica loco ya me estaba llamando siempre ella me dan saco de trompa wey coronamos fue yo lo que espero que mis cuartos aparezcan ahora el medio millón no vamos a aportar 100k tú 100k vení tú y yo 100k cocolé dale 100k te va a salir charlie te va a salir charlie de lo con el cojo ahí nos vamos para allá coño cocosi el saco a cocolelo van a desgranar manito Oh, 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 oh El 10, oh, oh, oh Ay, caño Diablo, para qué gana Diablo, coño Diablo, coño Dios mío Diablo, coño Diablo, venga, padre me van a cubiar ahora no no 100 km yo espero que usted pague me van a cubiar 50 y 50 entonces me cubian me hizo perder 200 como que lo que también la barriga el mío que está peleando el medio está peleando me ganan 200 ¿Lo tiene? ¡Ay Dios mio! ¡Ay Dios mío! Venga, váltela, váltelo. Venga, váltela. Venga. Miren, yo le mandé su cierre, Manuel Pozo. ¿Y cómo es usted? No, yo no voy a votar más allá, manín. Loco, ya, lo que es decepción. Miren, yo te mandé 200 mil ya. Revisa. Compad, yo lo mandé ahora mismo, a tú lo que era. Michael Pérez, no, no me mandé nada. Michael Pérez. Ya, le mandé 200 mil aquí, ¿no? Espérate, que yo le mandé 200 mil de los guayamagas. Los guayamagas tienen que aparecer para atrás. Mira, ve ahí. Ahí sí. Ya, che. ¿A quién fue? Yo se lo mandé. Se lo mandé a Michael García y ya fue. Miren, ¿dónde está Javi? Yo no lo mandé el tamín. Yo lo que es que a mí me siempre perdí una moña y mandé 200 mil equivocados. Ah, usted puso el huevo mío ahí, pues. Pelo ahí, mío. Diablo, y no lo coge, manito. Y no lo coge, como es. Ah, pues tú amaneciste conmigo, tú amaneciste conmigo. ¿Eh? ¿Te amaneciste conmigo hoy? A la mujer de Coco la están retando, está asustada. No, tranquilo, mira, mira. Yo no tengo el carro, ¿no? ¿Con quién te voy a dar, con quién? Con él, tengo él. Con él, tío. Güey, 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 güey. Dios mío. Me eres señorita, la re... Y creyó, la que me manden los míos por el banco. ¿Qué efectivo ni efectivo, manín? Por el banco que me manden a mi cuarto. Y Crayola, ¿qué fue? Se fue Crayola. Ponte de espalda. ¡Oh, el tío! ¡Oh! Güey, van a barajar la vaina, loco. Ya dañan la vuelta. Tú supiste que aquí se va a dar saco el plomo. Se tiró, se tiró la poli, se tiró la poli. Vámonos. ¿No fuimos, chula? Se tiró la poli, loco. ¿Y qué? Un creativo se puso a tirar tiro ahí. No, pues dejamos ya cobrar a Crayola, que Crayola yo le gané y no he visto los cuartos. Déjame ver si Luis, ¿cómo es la Crayola? Crayola par en el garaje, en el pin motel. ¡Ay! Una bicicleta, loco. ¡Loco! ¿Quién fue que lo chocó, loco? ¡Bendita sea! ¿Quién fue que lo chocó, quién fue que lo chocó? La compañía de metal que hizo el hierro del chasis del que está hecho a la bicicleta que estaba en el medio. ¡Saluda, chico! Chico, ¿no tú no sabías que es por noche de Luis Vitico? Luis Vladimir, loco. No hay respeto a la marca. ¿Qué es para los... ¿Qué es Luis Vitico? Luis Vitico. Dale, dale. Ahora sí. Vamos, mi amor, ven. Sí, mi amor. Ven, vamos. Y el amor, el amor, el amor en la casa. ¡Ay, mi amor! El diablo, es mi amor. Caballero, qué voz tan profunda, caballero. ¡Hábalo en el carro! El diablo, bro. Te tengo una... ¿Tatipo, en verdad? Sí, esa voz. El diablo. Que Dios le bendiga su voz, caballero, bro. El diablo. ¡Madre! Plátano, guineo maduro, pa' eso, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Híjole! Pa' platanero. Aguacate. Aguacate. Llegó el camero, comprando todo lo que tenga viejo. ¿Y si hacemos una pelea en el último piso? ¿Pero es que lo... ¿Una pelea más, tú quieres? En verdad... Yo quiero pelear. Faltan pilas de gente por pelear. En verdad, eso está bueno de organizarlo. Gente, ¿la continuamos? Sí, pero no apueste. Sí, pero no apueste tanto. Tato, aquí es diferente. Y si los polis suben aquí con todos estos tigres por esa entrada, tú declaro que se la van a beber. Porque yo soy el primero que les voy a saco, plomazo. Vamos a comenzar a mandar dirección. Dale, dale. Comiencen a mandar dirección. Convoquen a todo el mundo aquí mismo. ¿Qué es lo que es, Rubio? Mire. ¿Y qué es lo que es? Mire, yo quiero ver la pelea de ustedes dos para ver quién es que se va a quedar con la mujer. ¿Cómo es que se va a quedar con la mujer? Hola. ¿Cómo es que se va a quedar con la mujer? ¿Cómo es que se va a quedar con la mujer? La mujer suya es mi ex. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Pero cómo es? Mano, mano, espérate, que hay una competencia. ¿Alguien te manda más? Sí, que mande él. Dale, yo mando un millón. ¿Cuánto tú tienes, Ángel? La leña de menor. Un millón, quinientos mil. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Es el loco me ganó medio millón ahorita en la pelea. Tú deberías como que reponérmelo. Pero oye, el medio millón. Tú deberías reponerme ese medio millón que el loco me ganó. Ah, ¿puedo yo arrancando ya? No, justo. Oh, ya lo sé. Oye, pero echen para atrás. El diablo, le cayó tan rápido. El diablo, le cayó tan rápido. Lo sé. Ay. Qué es lo que me gusta. Yo me he tirado muy tuyo. Elick y yo. Elick y yo. Loco. Deme loco. Elick y yo está loco. Está creativo ese. Está creativo. Está creativo, creativo ese. ¿Quién fue ese? Para darle un pepazo. ¡Aruñe, aruñe! ¡Dájale los moños! ¿Y? Miren a Venus. ¿De quién van ustedes? ¡Se enbaló! ¡Se enbaló! ¡Se enbaló! ¡Se enbaló! ¡Se enbaló! ¡Se enbaló el 10! ¡Ey! ¡Járate aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡¡Oh, anyone! ¡Mira, oh! Le hice a la WanyuWalky LA pregó. ¡Oh! ¡Se ponen un pie! ¡Eso fue el Matrix que lo aprendió! ¡Le... 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 leo! ¡¿ ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! El AYuWalkyne pire! ¡Se ponen un pie le voy a un pie la colpa. ¡Alright! ¡Sos le mandó! ¡Se mandó! ¡O... ¡Ey! 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 ¿Lo ligó! ¡Lo ligó! ¡Lo ligó! ¡Llegó, oligó, oligó! ¡Mobo! ¡El diablo cañó! ¡Eso, de Calia! ¡Se puso así luego como era ella! La de Blank le hizo la guayugó, mire. Quería hacer el código metrallete, la metrallan. Llega a subirse poli los guapins. ¿En serio? Hay un poli ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ey, alerta, alerta, güey. Vamos a un cañón alo por acá atrás. No, no, no lo mates. ¿Cuánto uno? ¿Apunté lo de Granan? Oye. Era encañón... Ay, mi madre, era encañón alo, diache. Ay, mira quién este. Ya. Tenían encañón alo, era, pero nada, ya se armó, hay bobo. Pero tú no viste ese tipo como estaba apuntando pa'cámarito. Vamos pa' otro lado, vamos pa' otro lado. Güey, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Hay que rodar. Eh, vámonos todos en caravana, ese yo. Pa' aquel lado, pa'l norte, manito. Porque ya, pues, te la están jodiendo mucho. Ey, pero... Se ve bien este sitio. Sí, mola, se ve heavy. Vuelva bastante inteligente. En la pelotita, en la araña. Damn, pero mira dónde es. Ey. Muchachones, ya tenemos lugar. Güey, cojón. Antes me descansaba entonces. No, usted ven aquí dentro de la noticia. Descansa, descansa. Mire, usted, Javier, ve acá. Usted fue el que peleó con él. Es lo que es mío. Mío, yo he ganado las dos que he peleado. Ah, no, pues esta jefe, usted ha ganado las dos que he peleado. Ven, 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 que lo voy a detonar también, mira. Ven, 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 que estoy sin apostar ni nada, ven, ven, ven. Vamos a darle aquí, ven. Espera que llegue la médica, Pérez, si queres o qué. Ella está activa, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Pero tire. Oh, pues tú estás mandando, pero tira tú. Tira usted, mío. Tira usted, oye. Mandando a tirar. Es que es lo que yo tiro, me. Oh. Oh. Es que es lo que he bregado, me. Oh. Oh. Tire, pues yo tiré. No, pues yo tiré también. Alante, medite. Sí, yo me imagino. Espérate, espérate, espérate. Venga, tira ahora. Tire. Tira. Tira. Ay, espérate, espérate. Me vas a dar, date un suplé, porque. Tú lo que es, tírate con un estrellón, porque. Espérate, espérate. Ha salido un estrellón al loco, eh. El diablo. Ok. Usted está mareado feo. Yo con usted como que no me conviene pelear. Dale, dale. Venga. Plándese. Pues cojo. Venga, que lo que es. Que lo que es. Que lo que es. Oh, te dolió. Tranquilo, me sacudo. Te dolió. Te dolió esa. Oh, puto malo. Oye, que soy un malo. Oye, que sí que es. Ah, pues tú eres de lo que el pelo esperando hoy. Tú eres de lo que el pelo esperando. Espérate, 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 espérate. Este tiene un lagueo del diablo, este loco. Es el diablo, Goku. Mío, des un brinco. Oye, des un brinco. Güey, me diste haciendo trampa. Así no. Yo te doy hielo por el cu cuando tú me mangas así. Yo me quillo y te doy con maldad porque así no se brega. Pero que te está cuadrando bonito. Yo me sé cuadra así también, oye. Cuadre, si a ver que lo queda. ¿Qué? ¿Usted le llega a los flores? Yo le llego a los... Oh, oh, oh. ¿Te dolió? Oh. 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 Toma, agárrate. Oh. Toma, agárrate tú de ahí. Oh. Ven. Oh. Ven. Ah, pues es malo. Ven. Oh. 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 Tú no me esperas, eh. Tú no tiras ni... No, y tú... Ni empujado tú tiras, eh. Ni empujado. Ni aunque te empujen. Ni aunque... Oh, él ya... Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Me va... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tú estás uno ya. ¿Qué es lo que usted ha dicho? Tú estás uno, no te conviene que yo tire. Ya, pues no. No te conviene. No te conviene que yo tire, que tú estás uno ya. Me di un aboyado así, de arriba para abajo, así. A ver... No, que... Toma... ¿Me di un aboyado, o qué? Hombre, por usted me dio un aboyado que si me mandaba con otro de esos. No, me gustó un duro, es verdad. Si usted me daba con otro aboyado de esos. Oiga, oiga, ay, mi madre. Le llegó ese código, oiga. Oh. Pero me dejó dando vueltas como un truco. . ¿Tú que viste el vídeo desde este punto? Permíteme darte las gracias por el apoyo y decirte que te le de a la gente alta gama, nuevos ricos. Recuerda que estos videos son una pequeña pero pequeñísima parte De todo lo que sucede en mi canal de Twitch Donde casi siempre estamos en directo Así que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Para que te pases por allá y podamos estar atuando en vivo Si ya te dejaste tu like, si ya te suscribiste Ya dejaste tu comentario de que te pareció el video Hace falta una sola cosa y es que te pases por mi canal de Twitch Dale para allá que te vayas esperando Ahora sí, un besito sin mariconfianza Y nos vemos en el próximo video Chau